Bien, aquí está el campeón. Ahora sí, faltaba un pasito que ya se dio con la exclusión finalmente de Bautista Damiani. Tiago Martínez, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, un increíble día. Somos los nuevos campeones y nada, la verdad que muy contento y agradecido de estar donde estamos. Lleno de harina, bañado en agua, empapado, la locura total por este bicampeonato, Tiago. Bueno, estoy rodeado de nenes, de nenes de 5 años, pero nada, la verdad que agradecerle a ellos por lo que hacen para que estemos acá. Y bueno, la verdad que todo merito a ellos. ¿Cómo viviste esta final que en definitiva termina con el bicampeonato? Nada, increíble, increíble, la verdad que increíble. Una fecha que vimos todos para ganar, conseguimos la serie, conseguimos la final. Y nada, tremendo, la verdad que tremendo. ¿Qué es el equipo de Alejandro Bucci para vos? Nada, muchísimo. Lo conozco el año pasado y se hizo muy importante. Para eso, una familia, es una familia ya prácticamente. Y nada, se disfruta ante todo. ¿Y afrontarán el proyecto de clase 3 ahora? Ahora vamos por el proyecto de clase 3. Es un proyecto bastante ambicioso, pero queremos hacerlo de la mejor manera. No queremos regalar nada. Sé que Ale no lo va a permitir, va a querer que funcionemos bien. Vamos a tratar, vamos a un buen conjunto para el próximo año y disfrutar. Felicitaciones, campeón. Gracias, gracias a todos, gracias. Campeón 2024, TNK.